El Instituto Mexicano del Seguro Social invertirá en Michoacán un promedio de 560 millones de pesos en materia de conservación, siendo el mantenimiento en las instancias del primer y segundo nivel de atención, además de la compra de equipamiento, es para atender con este recurso financiero. En entrevista colectiva, el director general, Miquel Arriola Peñalosa, puntualizó que de ese recurso, un total de 229 millones de pesos van directamente para el mantenimiento de las unidades y hospitales, mientras que 80 millones para el equipamiento. Una inversión permanente en la conservación de las 50 unidades médicas familiares que tenemos aquí en el estado, los 10 hospitales que tenemos aquí en el estado del régimen ordinario y también una inversión para mantener en Prospera las 337 unidades médicas rurales, también los siete hospitales que tenemos aquí en Prospera. Al ser cuestionado por Urbis noticias sobre la infraestructura médico-hospitalaria que está pendiente en la ciudad, como concretar las construcciones de la unidad de medicina familiar en la zona conurbada de Morelia Tarímbaro y el hospital de Zitácuaro, Arriola Peñalosa comentó que hay una planeación a mediana y largo plazo, siendo prioridad el tema de Uruapanita-Zícuaro, unidades que ya abrieron, y continuar con la planeación para cubrir la demanda existente en la entidad.